En Irán aterrizó hoy el primer avión de pasajeros de Irán Air, pero es el primero que fue construido en Occidente. Es el primero de 200 aeronaves que ordenó construir la empresa iraní para renovar su flota. Es solo que en el 2006 se levantaran las acciones contra la República Islámica por su programa nuclear. Irán no había comprado un avión construido en Occidente en casi 40 años y ahora pues llegó este Airbus de fabricación, como le digo. Occidental.